Mi nombre es Guille Lugrín, cantautor de folclore de Entre Ríos, del litoral. Estoy aquí acompañado por Agustín Comte. Vamos a dejarle una chamarra que se llama Por los que no están, que si bien hace algunos nombres de detenidos desaparecidos de nuestra ciudad, como los hermanos Zaragoza, como Horacio Norberto Poggio, trata de rescatar y de tener presentes las 18 historias de los detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Por los que no están aquí, va esta chamarra que intenta cantar tanta historia cierta, nacidas por este río. Aunque por los mil caminos, llevaron su lucha a cuestas, 18 son las historias, Uruguay hace memoria. Por los que no están aquí, va esta chamarra sencilla, que es como un sirio que brilla, por quien descansa sin tumba. Y en nuestros llantos rejuntas, canción que no se arrodilla, siempre hay que seguir al pueblo, porque adelante va el neco. Por los que no están aquí, esta chamarra se planta, y así como el sol le arranca, la claridad a mi pueblo, así vivirá el recuerdo, destilo con su guitarra, abrazos que son refugio, en cada 9 de junio. Por los que no están aquí, esta chamarra florece, sus hijes y nietes crecen, van con abuelas y madres, camino a la patria grande, el sueño que permanece, aún camina con tosco, la luz y fuerza de Poggio. Por los que no están aquí, va esta chamarra sentida, y a quien le quito la vida, la mano del miserable, que por esta vocable, verdades que no se olvidan, palabras que son caricias, memoria, verdad y justicia, verdades encandescentes, son los 30 mil presentes. Gracias.